Música Hola muy buenas, ¿cómo estáis? En vídeos anteriores os he presentado un buen montón de lámparas giratorias hechas con latas de bebidas. Primero fue con velas, que a mí son las que más me gustan, y después también las hice eléctricas, para bombillas o lámparas incandescentes. En el primero de estos vídeos al final os mostraba esta variante. En vez de llevar un dibujo, había dividido la lata en líneas o cortes verticales. Siempre he recibido un montón de comentarios pidiéndome que mostrara cómo hago estos modelos, así que, venga, ha llegado el momento. Os voy a enseñar cómo las construyo y un par de cosas más, como estos pies o bases que se hacen cortando botellas, y un nuevo método de colocar la lata sobre la aguja que en mi opinión funciona muy bien. Venga, empezamos. Lo primero y para ir en orden es hallar y marcar el centro exacto del fondo de la lata. Se puede hacer como estáis viendo o con el método que os expliqué en el primer vídeo sobre este tema. Con una aguja, un punzón, una broca, lo que tengáis a mano, hacemos un pequeño agujerito. Voy ahora a hacer las ranuras, que a modo de molino o de turbina, harán que la lata gire con el aire caliente que asciende. Antes los hacía en el medio y ahora los hago en el borde. Funciona igual y la lata queda más entera estructuralmente, se tuerce menos. Aquí dibujé 12 ranuras, pero con 8 es más que suficiente. Las vamos cortando una a una con la punta de un cuchillo, por ejemplo. Aquí están todas hechas. Tenemos después que agrandarlas, levantando por un lado, todas en el mismo sentido. Esta sería una lata que va a girar en el sentido de las agujas del reloj y esta otra que lo hará en el sentido contrario. Vamos ahora a quitar completamente esta parte, la tapa. Con una lima para metales o con un taco de madera y lija fuerte, iremos desgastando el borde. Si está bien limado saldrá muy fácilmente, sin ninguna dificultad. Voy ahora a poner en el fondo un pequeño tornillo de estrella o Phillips sobre el que va a girar la lata. Sujeto con un destornillador y le pongo la tuerca. Este es el último método que estoy utilizando y me parece que es el mejor. La lata queda muy bien centrada y es más fácil colocarla sobre la aguja. Voy ahora a marcar las divisiones, los cortes que voy a hacer. Como sé cuánto mide el perímetro de los botes, los divido en partes iguales y con una plantilla de papel voy marcando las rayas. Con ayuda de una escuadra pinto las divisiones en la lata que he elegido. Bien apoyado, para que no se gire, voy repasando cada una de estas divisiones con un cúter. Tres o cuatro veces cada línea. Esta es la parte que más trabajo da, eso sin lugar a dudas. Así es como quedaría. Si las líneas están bien marcadas, luego se separa bastante bien, solo con los dedos. Si algún trozo se resiste, lo cortamos con un cúter o unas tijeras. Aquí tengo ya todas las tiras cortadas. He inflado un globo dentro porque así las coloco mucho mejor y con un palillo de plástico las estoy repasando una por una para estirarlas bien. Quito el globo. Y voilà, este es el resultado, ha quedado muy chula. Ya tenemos hecha entonces la parte que gira. En esta lata más pequeña, en vez de ir estirando y repasando cada uno de los cortes, los he doblado por la mitad. Es bastante más sencillo de hacer y queda muy bien. Ya por último os voy a mostrar una variante de los soportes sobre los que gira la lata. En vez de utilizar otro bote de metal, los he hecho con el cuello de una botella. Lo primero que hago es marcar la botella, en este caso de esta rica cerveza mexicana, con el cortavidrios por donde la quiero cortar. Luego para que se parta la caliento con el hilo de nicrón y la enfrío con agua. Yo utilizo este método que os expliqué en el vídeo que aparece ahora aquí arriba, pero serviría a cualquier otro de los cientos que hay explicados en Youtube. Con una vela, con agua caliente, etcétera, etcétera. Aprovechando la forma más estrecha, le enrollo un alambre alrededor y así no se moverá. Después, como siempre, le doy al alambre la forma y la altura que quiero y le coloco en la punta una aguja o un alfiler que sujeto con un poco de cobre fino. Ya estaría hecha la base de cristal. Si os preguntáis si con el calor se rompe, he probado a tener 4 o 5 horas la lámpara encendida y las que he hecho con botellas blancas de cerveza resisten perfectamente, sin problemas. Como siempre, un aviso importante. Tanto las latas como las botellas hay que agarrarlas siempre por abajo. Después de un rato al fuego de la vela quema muchísimo, así que cuidadín. Bueno, ahora que ya lo tenemos todo, vamos a ver qué tal funciona. La mayor innovación con respecto a las lámparas que os enseñé en otros vídeos es el tornillo de estrella. Esto permite acertar siempre con el centro de la lata y gira muy bien. Mucha gente me escribe diciendo que después de hacer todo el trabajo, no le gira. Creo que esta puede ser su solución. El apoyo en la aguja sobre la cabeza de un tornillo de estrella. Funciona muy bien, ya lo veis. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os hayan gustado estas nuevas lámparas giratorias que os he presentado y también espero que seáis generosos con los likes. ¡Venga, chao, hasta pronto! ¡Venga, chao, hasta pronto! ¡Venga, chao, hasta pronto!